Recuerda que también puedes ver toda nuestra producción original en nuestra página ingresando a www.nexpanama.com en vivo. Bueno y hoy más de 100 trabajadores del ferrocarril se irán a paro. Han llamado corrupto al ministro Luis Ernesto Carles. Adair Concepción con el informe. La huelga ya es oficial. Son más de 150 trabajadores de la empresa que administra el ferrocarril panameño. Denuncian toda una serie de violaciones a la libertad sindical. Reiteración, independientemente del arbitraje que haya decretado el ministerio, los trabajadores tomaron su decisión el día de ayer de hacer la huelga como medida de protesta y de acción para que se respete nuestra libertad sindical. Están molestos, pues aseguran que el ministro de Trabajo es partícipe de estas supuestas violaciones a sus derechos. O pretender chantajear con otro tipo de cosas, de entregar ciertas cosas. En una ocasión, en un medio, le dijimos corrupto. Y aquí lo vuelvo a reiterar. Y tengo pruebas para decir por qué. Y él lo sabe, como se lo dije en una reunión en esta semana, así como estoy hablando con usted, con el mayor de los respetos. Porque estas cosas no se pueden tolerar. ¡No hay victoria! ¡No hay victoria! Y es que la molestia también la comparten los residentes de Diablo, quienes han manifestado su apoyo en cualquier acción de los trabajadores. Nosotros vamos a compartir esa marcha con los trabajadores hasta la presidencia, porque también exigimos que a los sectores laborales, que a los trabajadores en este país se les respete la constitución, la ley y los derechos que adquirieron y que no fueron regalados, sino producto de grandes luchas. Marcharán hasta la presidencia de la República la mañana de este lunes para exigir mejoras salariales y respeto al Código de Trabajo. Adair Concepción, Next Noticias.